Welcome, welcome, ladies and gentlemen, es episodio 33. Leto. Leto, ¿por qué es Leto? Leto, Lorena, viene de Lorena, supongo. ¿Qué tal todo? Muy bien. Ya te habíamos preguntado solo un qué tal, porque acabamos de empezar. Hemos venido, hemos llegado pum pum y lo hemos puesto todo. Así que si hay fallos técnicos, nos perdonáis. Y si hoy no nos da tiempo a nada. No nos conocemos de nada, nos estamos presentando ahora. Es verdad, es verdad, eso es verdad también. Vale, Leto, Lorena. Sí, Lorena, Leto, es que me da igual. Vale, habíamos pensado una cosita para empezar. Vale. Que era, te vamos a hacer una biografía nosotros, y Ada, y tú nos interrumpes si vamos, que tenemos algún fallo o algo. Vale. Ya, si te pones los macros de una. Ah, vale, perfecto. Vale, empezamos. Naces. Vale, sí. Vale, sí, naces. Naces, sí. Supongo el colegio, tal, todo normal, ahí nada extraño. Te escolarizaron. No fue como el lazerio de Tormen ni nada, que estuve bien. Luego empiezas con tus redes sociales, siendo menor de edad, imagino. Sí, estaba con 18. ¿Fue también la movida esta de First Dates? ¿O eso fue antes? No, no, First Dates ya después, después. La primera que empiezas en redes a hacer vídeos y tal. No, 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 yo empecé siendo un meme. Ah. Yo me hice viral con 18 años, porque subí un vídeo borracha sentado en un váter. Ah, mira. Es una buena carta de presentación, ¿eh? Sí, sí, está de puta madre, sí, sí. Entonces, desde ahí ya, como mi sueño ya era como ser youtuber y no sé qué, ya empecé en YouTube. Ah, mira. Ya de YouTube dije. Pero Flow Gameplays. No, coño, YouTube era contar mi vida y hacía un rollo Storytimes de fiesta. Yo el domingo me levantaba con resaca y decía camarita, mientras me hago los macarrones y contaba cómo había sido el fin de semana. Vale, vale, vale. Es un buen nicho ese, ¿eh? Sí, es que además estás con la resaca, esta graciosilla de... que estás gilipollas. Que lo tienes reciente todo, claro. Bueno, había alguna noche. Bueno, sí, pero claro, tienes tus lagunillas y eso, de puta madre. Claro, sí, pero queda como muy natural. Y ya de ahí era como que agotar y Fear Days. Ya te has reencaminado. Y de Fear Days ya, otro tirón ya para otras redes sociales. Sí. TikTok, guía, movidas. ¿Y ahora qué eres? ¿Cómo lo defines? ¿A ti te mola el término creador de contenido? Soy creadora de contenido. Creadora de contenido. Por encima de todo, prefiero que me digan que soy creadora de contenido. Es que digo que hablo en internet. Bueno. Ah, pero bueno, sí, también tienes un... Bueno, biografía, no sé, ¿tienes algún hito por ahí? No, esa es mi carrera artística y creadora de contenido. Y vamos a intentar hacer la predicción para el futuro. ¿Cómo va a acabar esto? Voy a intentar acabar en YouTube. Full time YouTube. Sí, como donde empecé, ¿no? Como que el ciclo se cierre. ¿Acabarás entonces haciendo vídeos pataza de váter? Bueno, a lo mejor si tengo que recurrir a eso para que vuelva a girar la torna, sí. Sí, sí, de una, vale. Te escuchas regular. Yo creo que tienes que acercarlo un poco más rápido. Sí, vale. Para que se escuche mejor. A ver, ahora... Hola, ¿qué tal? Es lo que tiene. Arreglar el audio, porfa. Joder, no me jodas tú. A lo mejor están rayando, ¿eh? Joder. Y se escuchaba bien antes. ¿Ahora se escucha bien o mal? Antes hemos hecho pruebas y se escuchaba todo bien, así que... Si no lo arreglamos en postproducciones, lo veis en YouTube. Nos confirme Edgar o Chepi que están por ahí. No es como en general. Leto es a la que mejor se le escucha. Vienes porque en la calle. Bueno, vale, pues ya está. Así será. No se escucha tan mal. No os ragueis. Lo escucha bien. Oye, oye, oye. No os podéis decir esto. Un poquito de eco, Dani. Nada, para adelante. Nada, vale, de una. Justo, estábamos haciendo pruebas antes y me estaba diciendo un montón. No te rayes, no te rayes. Vamos a probar una cosa, tío. Va, la otra. Y justo ahora que nos venga con esto... No, y además que yo soy un poco gafe, ¿eh? Siempre que tengo que ir a grabar, siempre que tengo que hacer... Siempre se hace algo mal. La verdad es que nosotros llevamos un mesecito de fallos, tal... Y ahora hemos empezado a poner todas las tablas, toda la decoración. Ya. Hemos metido las cámaras ahora y, bueno, se nos tía un poco. Pero bueno. Ya estamos con la paranoia de va a fallar algo. Sí. A ver, algo siempre falla. O sea, siempre. Estamos modo dark. Va a volver a pasar. ¿Volver a pasar? Sí, estamos ya con el fantasma en nuestras cabezas. Pero bueno, vale. Ya tenemos un poquito la revisión. Ya te conocen, ya saben quién eres. Supongo que ya te conocen. Y yo ahora ya voy a tomarte un poco en tensión. Te voy a hacer unas preguntas. Vale. Vale. Con cortas, de sí o no, para saber si eres buena gente. El baremo es de Jeffrey Dahmer, lo primero, a Andrés Iniesta. Ah, Andrés Iniesta es el mejor. Sí. Pero vale, vale. Invernacional, o sea. Sí, sí, no. Eso es así. El baremo va a ser así. Vale. Las tengo aquí apuntadas. Pero bueno. La primera. ¿Tienes merch de Harry Potter? No. ¿Esa es buena? Sí, sí, sí. Buena respuesta. Hemos dicho aquí varias veces que la gente que está muy dentro de Harry Potter es Just Red Flag. Me dan un perezón que flipas. Ya pasó. O sea, estuvo muy bien. Sí. 2008, vas a tu personalidad en eso. Ya estás. Muy bien. Sí, sí, sí. Yo opino igual, ¿eh? ¿Dejabas los deberes del workbook? No, yo los pedía. O sea, yo no... Bien, bien, bien. Sumó puntos, ¿eh? Sumó puntos extra, ¿eh? Vale, 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 vale. Claro, ¿tu apellido es del final o del principio? Del principio. Bueno, entonces, Paco, según pasaba lista... ¿Estabas sentado por orden de lista? Sí, sí, sí. Yo nunca, tío. Todo el mundo igual. Yo nunca, bro. Nunca me he sentado por orden de lista. Nada más empezar. Nunca, bro. A mí nunca. Bueno. Ibas en la esquina solo directamente. Decían, ese tiene cara malo allí. No, yo iba delante porque hablaba detrás. Estaba todo el rato hablando. ¿Te tapas la nariz cuando saltas de palillo a la piscina? Sí. Sí, pero es que... O sea, se me ha olvidado bucear, tío. Ya no sé cómo soltar el aire dentro del agua. No sé hacerlo. No hay que soltarlo, hay que tenerlo. Claro. Si te tiras y soltas todo, no buceas. Se me mete, tío. Claro, no puedo. No puedo taponar aquí. O sea, tengo que hacerlo así. No sé. Estirarte. No sé hacerlo. No sé, yo qué sé. Pues te tiras de cabeza y ya está. Es gilipollas. En su momento me enseñaron y se me ha olvidado. No sé. Tengo que poner a la mano, lo siento. Bueno, tengo preguntas para recuperar puntos todavía. ¿Cantas el cumpleaños feliz personalizado? No. Bien, bien, bien. No, no, no. ¿Tienes sobres de ketchup del burger de la nevera? Sí. Está ni bien ni mal. Esta era neutra. No te pasa a ver, ¿no? No te reportan anválidas. ¿Utilizas el apartado de Siguiendo en TikTok? No. Se me pone solo. Es verdad que se me pone solo. No sé por qué. Se me pone por default, pero siempre... Pero lo quitas instantáneo. Hay veces que lo pasas para el lado y dices... Siguiendo. Sí, sí, sí. Es tan distinto porque es tú, en Siguiendo. Siguiendo a esa gente, amigos tuyos a lo mejor. Claro, sigo a 10 personas. A lo mejor algún compromiso que tengas, tal. Dices como que ha morido esta TikTok hoy, ¿no? Claro, dices tú, ¿qué mierda es esta? Estoy aquí. Sí, sí, sí. Vale. ¿Has jugado alguna vez al voleibol? Sí. Mal. ¿Cuánto tiempo? Bueno, puedes arreglarlo. En Educación Física cuando tocaba hacer voleibol. Aprobado, vale. Vale, bien. ¿Dormes con calcetines? Sin calcetines. Sin calcetines. Sí. Muy bien. ¿Dormías con calcetines, no? ¿Dormías con calcetines? Es que es mejor. Bueno, ya tuvimos este debate aquí una vez. Es claramente mejor. A ver, la ciencia dice que es mejor porque se te calienta el cuerpo, ¿no? A través de los pies. Pero bueno, que no. ¿Sabes silbar con dos dedos en la boca? No. Mejor. Bien. ¿Estás suscrita a Delirios y Barbarias? No. Estoy sincera. Vale. Mal. Yo no he apuntado cuántas ha afectado. ¿Siete o seis o así? Yo creo seis. ¿En qué lo dejamos? Probado. Es un seis. Pero ¿quién es? ¿Quién es un seis de persona? De Grefg. ¿Qué es un seis? ¿Un seis? ¿Qué puede ser un seis de buena gente? ¿Quién seis de buena gente? Aparte de Leto. Jordi y motherfucking White, a lo mejor. Jordi igual. Jordi tiene que tener algo turbio por el tiempo. No, no. A ver, los cuates de nanos, ¿esos de dónde han salido? ¿Un seis? Ostras, no sabré decirte. Darío MH sería un seis. Darío MH. Yo lo veo algo más, ¿eh? ¿Sí? Yo lo veo buena, Choba, Darío. Sí, se le ve buen chaval. Y DJ Mario también es más. Coño, que ella es un seis. Tampoco vamos a ponernos a decir que son todos más majos. No, no es más majos. No es más majos. Mejores personas. Mejores personas, sí. No, pero se ha acertado muchas. No, no, no. Qué pollas, un seis. Un siete, un ocho. A la Islama, bro. Pela, pela, bro. Pómez cuatro. A la Isla Capo, sí. Pómez cuatro. Ya está, perfecto. Vale. Guay. Pues ya está. Ya tenemos el baremo. Ya podemos hablar contigo perfectamente porque ya te hemos hecho un psicoanálisis. Ya me tenéis ubicada, ¿no? Así que de puta madre. ¿El dedo qué tal? ¿El dedo? Bien. Me queda otro mes. ¿Qué te pasó? Es que yo lo vi un poco pero no me enteré bien y ya. Mira, esto es jodido porque... O sea, bueno, luego me he dado cuenta de que hay mucha gente que se rompe los dedos. Poco común, pero de mis seguidores a mí me ha mandado peña fotos de su dedo de mira, pues yo lo tengo torcido. Yo lo tengo torcido, yo lo tengo roto. ¿Qué tienes torcido? Lo tengo muy torcido los dedos. ¿Qué dedo? Se me hace un huequecito aquí. Sí, pero bueno, puede ser de la forma de tu mano también. Pues está bien. Me lo ha dicho mi madre pequeño y decía, nada, nada, nada. También me decía que me iban a poner gafas y no, no. Me ponen gafas pero los dedos sí se me han torcido. Bueno, perdón. Sí, cuéntame. Podríamos hablar de tus dedos si querías. No, no, no. Me da bastante complejo además. Sí, es que lo de las uñas es un vicio, ¿eh? Mordes a las uñas. Sí, encima dedo torcido. Ya, te doy la mano, uñas mordidas, dedo torcido. Me la acabo de meterme el culo, huele mal, tío. No sudan. No sudan, encima sudo un huevo con la mano, tío. Ay, qué terrible. Nada, pues te dicen cuando vas a... Esa era mi primera vez surfeando en Marruecos. Fuimos allí de viaje, por fan, nada de curro, o sea, pasarlo bien. Y lo primero que te explican es que además norma básica que nos repitieron por la ciba y por la ciba, que no cogiésemos la tabla por donde venía enganchada la cuerda de como... La tabla y tiene una cuerda que va atada al pie para que cuando venga una ola la tabla no se vaya lejos. Vale, sí. Pero claro, esa cuerda va hecha un nudo a la tabla. Entonces nos dijeron que no enganchásemos de donde está hecho el nudo. Porque ahí ya la... Es como una alcayata o algo así. En plan, es la esta que simplemente va anudada a la tabla. Entonces eso ya no... Si tira, no tiene ya recorrido. No es como si coges la cuerda que llega a la ola y desliza y ya está. Me dijeron, no agarréis de ahí, no agarréis de ahí. Yo pues lo agarré de ahí para tal. Vino una ola como de dos metros. O sea, estaban siendo olas muy chill y de repente pues vino una ola muy grande. Me pegó un tirón y claro, a mí se me partió esta uña. Esta uña se me partió, pero bueno, uñas de gel, womens, ceroes partes, yo qué sé. Y esta empezó a sangrar mogollón. Y como sangraba y escocía y no sé qué, yo dije, hostia, como el dolor yo lo tenía en este dedo. Me duele, no sé qué. Y venga, vete a dine y tal. Y nada, yo ya me empecé a comer mi bocata de pollo al curry y tal, no sé qué. Y de repente veo que... ¿Cómo es? ¿Juego al curry? Muy marruecos. Muy buen bocata y en marruecos flipas. Flipas, en verdad, sí. Y ya veo que el otro dedo empieza a... Le sale panza, tío. En plan, se me había hinchado por aquí debajo. La pintaba feo, pintaba feo. Que no te lo había hallado ese dedo, ¿eh? Sí, sí, no. Empezó a ponerse verde, azul, tal. Y yo, chicos, creo que me he roto... Que te vas a romper el dedo, que no sé qué. Y es que la primera reacción, claro, sí. Sí, o sea, pero es verdad que la forma era rara de cojones. Te he roto, vamos. Sí, estaba roto. O sea, fuimos... Si esto pasó a las 10, 12 de la mañana, a las 12 de la noche fue cuando se me ocurrió a mí ir al hospital. Sí. Fue bastante tiempo, ¿eh? Sí, pero sin dedo tampoco fue nada. Ya, tío, pero yo pensaba ya que había que cortar algo, ¿eh? Joder. Hablando de cortar dedos, nosotros tenemos una... ¿Cómo era eso de lo de los dedos, tío? ¿Lo del dinero? Ah, sí, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, era... Bueno, claro. Ahora tú estás en situación. Claro, si empiezas por mil euros eran, ¿no? Vale, sí, venga. Si empiezas por mil euros, por cada dedo que te cortes, empiezas por mil, y por cada uno que añadas, sumas un cero, avanzas. La pregunta es cuántos te cortas. ¿Mil, diez mil, cien mil? Claro. ¿Un millón? No lo he entendido, no lo he entendido. Si te cortas cuatro dedos, son un millón. Si te cortas uno, mil. Dos, diez mil. Ah, vale. Y así. En función de los dedos que te moches, multiplican el dinero. Multiplicas por diez tu dinero, el dinero que te dan. Entonces, ¿cuántos llegarías a cortarte? Yo no me cortaría ningún dedo, tío. Uno. A ver, uno son mil pavos. Pero es que yo por uno, yo sí es... No, pero es que por mil euros... Si te mochas uno, ya mochate dos, porque el segundo ya son diez mil. Tú, yo por mil euros no me saco un dedo ni muerta, ¿eh? Pero por cien mil te cortas tres. Como es que estos. Ah, porque claro, va un cero. Vale, vale, vale. Si te mochas uno, ya sigue mochando, ¿sabes? Para hacerte uno, no te hagan ninguno. No valen los de los pies, tío. Claro, sabes, los de los pies me mocho todos. Eso te la pelan. No, 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 eso no vale. A ver, yo he de decirte... No podría, no podría. Te cortas tres dedos. A ver, pero de operación de puta madre, ¿eh? No... Se te quedan guays. No te lo tienes que cortar a sangre fría. Ah, no, no puedo. No, no, es que no... Te quedas como un dibujo animado, pero bueno. Es que hay un punto, tío, en el que pagarías ese dinero por volver a tener los dedos. ¿Sabes? Cuando te pasas 20 años de tu vida sin tres dedos, pero tienes cien mil euros, dirías... Joder, pagaría cien mil euros porque me pusieron... Cien mil euros me parece muy poco. O sea, para tres dedos. Pero cuatro es un millón. O sea, te haces este y este, te quedas como el Black Ali en las dos manos y tienes un millón de euros. No lo sé, tío. Si fuese Black Ali es mal, pero no, tío, no, no. Ah, en verdad, sí. Como un pollo, bro, así. Han canjeado anécdota de fiesta antes, que lo he visto. Han canjeado anécdota de fiesta. Hemos hablado de lesiones estúpidas. Ah, bueno, tú tienes una guapa. ¿Qué te pasó a ti? La del brazo, tú. ¿Qué te pasó? La mía fue más estúpida que lo tuyo, incluso, ¿eh? Estaba volviendo de fiesta, de aquí de salir por Alcalá con mis amigos y por hacer la coña conmigo, a ver quién es más su nombre. Después me fue a dejar en mi casa, me bajé y me subí al capó. De coña. ¿De su coche? De su coche. En plan, jajaja, qué gracioso, a ver quién es más imbécil. Y mi amigo dijo, a ver quién es, yo soy más tonto que tú. Y arranco el coche. Nos pusimos a 30 por la calle, ¿qué tal? Yo diciendo, este tío es tonto, me va a matar, efectivamente. Trenazo. Pillamos rotonda, giro y me salió. Pero ibas sentado o de pie, ¿no? Ibas sentado, mirando hacia la carretera. Porque si tú vas tirado en el capó… Yo viendo mi propia voz. Claro. Si tú vas tirado en el capó, así, rodeos a la mandra. Ya, ya, ya. Bueno, tienes algo de estabilidad. Primero, sentado, mirando hacia afuera. Es que es mi toro mecánico, bro. Es que no tiene ni una puera para… Con los brazos detrás. Bueno, pues pillamos a la rotonda, me salí del coche, caí al suelo, yo en el bordillo así, como un conejo muerto. Fijaos, ¿estás bien? Tomazo, ¿tú? Y brazo roto. Codo roto. Pero es roto y que se separan, porque hay dos diferencias, ¿no? Hay fractura que se queda en el sitio y fractura que… No, lo mío fue… Pero aquí en el dedo te pasó lo que se quedó. La mía está en su sitio. Ah, vale. Lo mío fue fractura de codo y fractura de escajo. Bueno, hablando de fiesta, por cierto. Bueno, y esto, si lo está viendo mi madre… Mamá, lo siento, te mentí. Es que a mi madre le dije que me había caído por las escajeras del jardín. ¿En serio? Pues yo también lo habría dicho, en verdad. Claro, es que a mí me da mucha vergüenza que mis padres supieran que soy realmente imbécil, que ya lo saben, pero bueno, que lo confirmen. Y mis padres diciendo, no, pero vamos a ver las cámaras, porque eso puede denunciar por la caerte por las escajeras. Y yo, no, no, no quiero meterme en líos. Haciéndome el bueno. Así es que yo llegué al hospital y como me di en la cabeza contra el suelo, comité en el hospital. Y mi madre dijo, es que tío, va borracho, que no se te puede sacar. Unas putas. Ah, sí, sí. O sea, tenía que escuchar la chapa de mi madre con el codo y la muñeca rota. Fiestas, el 27 en la Riviera, este es la UH Project. Si quieres venirte, estás invitada. Perfecto. La Riviera, tú y... Hace mucho que no salgo de fiesta, ¿eh? Pues si quieres estar a tus dos coleguitas o a quien sea... Vale, guay. Estáis todos invitados. Sí, sí. El chat también, entero invitado. Todo. Hablarme por MD. Bueno, antes hemos hablado un poco de TikTok, de para ti y tal, y me da curiosidad. ¿Qué te está saliendo a ti en para ti últimamente? ¿Qué picheas? ¿Qué ves por ahí? A mí en TikTok, a ver, me salen... Me salen vídeos de muy baja calidad. Los son los mejores. Sí. De hostias, de niños pequeños, pero que son como muy espabilados. O sea, o yo qué sé, o bromas a lo mejor también me salen de ese tema. O gente con cosas raras, ¿no? Yo con deformaciones y no sé qué. Y TikTok está lleno de todo eso. Es el TikTok roto. Y mucho humor negro. Tengo el TikTok bastante... Lo tengo un poco roto. Yo hice un reset, tío. ¿Sabes si se puede resetar el para ti? ¿En serio? Que da un poco de pena porque tienes que... No sé cómo se hace ahora mismo. Tienes que educar a tu algoritmo de nuevo. Claro. Tienes que educarle, pero realmente si te pasas de mal educarlo, al final es un punto de... Sí, no, es que es muy complicado salir de ahí. Loco, tío. Y encima el TDAH te lo... Todo el rato. Yo es que estoy necesitando ver TikTok todo el rato. Lo voy a mear y de camino a mear me estoy viendo... Tú tienes un problema. Ya te lo hemos dicho aquí alguna vez. Dani tiene un problema con TikTok y con consumir contenido constante. O sea, no... A mí me pasa, tío, con el deslizar. Es que te lo ponen a huevo, tío. Ahora estás haciendo algo, un trabajo y tienes un podcast escuchándolo de fondo. Sí, como demasiados inputs, tío. Sí, sí, sí. En el móvil la aldea del Clash of Clans, porque va atacando en guerra y todo, tío. Y no puedo parar, tengo que tener la mente estable haciendo eso. No sé, tío, qué puta locura. Es un problema real, pero bueno. Hablando de ser dependiente de cosas, esto también lo hicimos... La primera chica que vino a Delirios y Barbaries. Claro, tú eres la segunda chica que vino a Delirios y Barbaries. La primera fue Claudia García. La tienen que venir más semana. Claro, sí, sí, sí. A ver, tampoco han venido muchos invitados más. Ah, bueno, sí. No sé cuántos invitados hay más. Ah, bueno. Joder, vale, vale. Más o menos vais a empate, sí. Vale, vale. Pero eso, ¿tú eres músico dependiente? Fua, me gusta mucho el silencio, tío. Pues nada, todos callados en la próxima media hora. No, pero para el coche y eso sí. O sea, el coche me gusta llevar la música, pero a tope, rollo que veas el coche de fuera y retumbe el rollo lo que tal, yo lo llevo muy alto. Pero para hacer cosas no tanto. Es eso para limpiar y ya. Pero lo demás, el tiempo, yo quiero estar en silencio. En la ducha, sí. No, en silencio, tío. Es que es un momento zen la ducha también. Soy al revés. Yo soy un poco autista y en el coche me gusta no llevar nada, en silencio. ¿En el coche no llevas nada? O sea, en el coche me convierte en una meba. O sea, yo voy así, en carro a la carretera. Y no hay curvas, ni curvas. O sea, este verano volvimos de un viaje con mis amigos de Valladolid. Uno se durmió y otro iba de copiloto conmigo. Y nada, yo le dije, yo mejor que no me hable esta, a mí me da igual. Tres horas en completo silencio el coche. Y yo dije, ha sido el mejor viaje de mi vida. No, es imposible. Yo no lo aguanto, tío. Encima que yo siempre intento hablar, sacar tema de conversación. Bueno, en los viajes yo agradezco que la gente quiera hablar. O sea, a mí que se duerman me pone de una mala hostia. No, sí, sí, sí. A ver, es que también depende. Es que también te haces puto esfuerzo, bro, que vas de copiloto, tío, yo conduciendo. Y vas tocándote literalmente los cojones de copiloto. Claro. Es que encima tendría que ser yo el que no hablase, que me dieses tú todo mi contenido que quiero escuchar, ¿sabes? Me cuentas tú, pues, repaso de Israel, Palestina, de Ucrania, todo lo que pase por la polla, me lo cuentas tú. Actualidad deportiva, todo. Actualidad, todo. Ve contándome todo, tío. Pero bueno. Puedes que para detenerte a ti con el TDAH que tienes, joder. Bueno, ya, pero... No, no, que... Bueno, en fin, hemos hablado de coches. Creo que va siendo hora también de hablar de... Tengo temas más serios y menos serios. Dale, bro, que tienes. Hablar del tema del hate y tal, redes sociales, un poco ponernos en plan salud mental y ese rollo concienciudo de, tío, no me llaméis subnormal por redes sociales. O podemos hablar de cuál sería tu plato estrella cocinando. Tírale al hate, tírale al hate, porque platos, cocina, no... Vale, que tan bueno. ¿Cómo llevas el hate? Es que crudo, ¿eh? ¿Cómo llevas? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo llevas el hate? Bien. O sea, me la pela. Pero tú recibes mucho hate. Tú tampoco te metes en muchas polémicas ni... No, 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 no. Qué va. O sea, el foco siempre es Twitter. El foco siempre, siempre, siempre es Twitter. Pero las llevo muy bien. O sea, nunca las he... O sea, sí, he tenido una etapa. El año pasado las llevaba como el puto culo. O sea, las llevaba fatal de llorar, de llevarlo muy mal. Pero ya no, o sea, ya me la pela. Ya, yo es que hasta se echan de menos, tío. De vez en cuando, tío. Cuando tienes una racha de tranquilo, dices... Sí, sí, dices algo gordo va a venir y tal. Nosotros tenemos uno que le quiero mandar un saludo, la verdad. Porque lo he hecho de menos cuando no viene. ¡Hijo puta! Cataluña Independiente. Y nos llama Notas en todos los vídeos. En todo, pero es increíble. O sea, cada TikTok que subimos... Antes nos insultaba a Gordo, pero TikTok te lo insulta a los comentarios. Y Notas ha descubierto que no se lo quita. Es todo el rato, pero es el mismo comentario en todos los TikToks. Tío, a mí Notas me parece un insulto bastante guay, la verdad. Notas. Notas. Ya es la primera vez que me dijeron Notas, no lo llegué a entender. O sea, me tiré una semana analizándolo y preguntándolo, ¿eh? O sea, yo tendría... A ver, tendría años. Me dijeron Notas. Y yo dije, no entiendo, ¿qué es Notas? Pues estaba ella con una pared... Con un corcho diciendo... ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando? Igual a MC al cuadrado. No, no, no. Nada, nada, pero yo es que... A ver, cuando estás insultando en una pelea verbal... Sí. Los insultos normales... A mí yo, cuando me llamaron Bobalicón, me dejó cara... O sea, es como diciendo... ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿qué respondes a eso? No, pues estabas así... Lo típico, te discutes por un trabajo, no sé qué... Bobalicón, digo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué respondes a eso? No se puede hacer nada. No, no. Pero es que el hate en las redes sociales, la gente se la... Ufa, tío, no... Yo no sigo sin entender a alguien que comente... Bueno, alguien que comente y alguien comente hate. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué te vas a parar? Porque si... Ahora y con todo ya que te... Yo con esto pongo el ejemplo de las tías barra abuelas que están con el Sálvame. Son las únicas que llaman a la tele para decir, me he enterado de no sé qué. O sea, llega un momento en el que conviertes todo lo de las redes sociales en tu vida. Entonces ya llega un momento en el que te ves en la necesidad de formar parte de eso. Necesitas llamar y decir, me parece una cerda, no sé qué. Eso es lo que salvaba internet, de que filtraba todo ese tipo de gente. Pero es que últimamente ya no... Eso es igual. Ahora la gente se traga las polémicas... Sí, pero ahora mismo todo el mundo opina. Cada vez que hay una polémica buscas a ver qué ha dicho esto, a ver qué ha dicho esto. Entonces es como que te retroalimentas tú solo. Ya. Sí, sí. Ahora con los hacking de YouTube, no sé qué es que son Sálvames. Son formatos Sálvames. Sí, me he perdido. O sea, sé que existe la Kings League, pero... Yo no he visto ni un partido ni nada, pero hacen también un charlando entre ellos cuando los postpartidos. Cuando es la semana igual. Antes y después de los partidos. Sí. Y si el día no hay a tirarse... Jueves o viernes y lunes. Esperamos que son los presidentes. Sí, vamos. Sálvame. Sálvame de la Kings League. Sálvame de la Kings League. Ya está. Pero bueno. A ver, me da un poco de penilla, pero al final si la gente lo consume, ¿qué vas a hacer? A ver, es que al final es lo que se dice. O sea, por mucho que internet sea muy novedoso y tal, el contenido que funciona ya se sabe cuál es. Es lo que has dicho tú. Las polémicas de la Kings League, programas de cocina... O sea, si es que las fórmulas que funcionan normalmente son las mismas. Las puedes adaptar... O sea, o sea, o sea, sí. Sí, sí, son las mismas que han funcionado en tele toda la vida. Claro, solo que ahora están adaptadas a algo más nuevo. ¿No te daría de hostias en la velada? Yo sí. Pero sin uñas, que claro. Sin uñas ya, porque si me las parto ya mal. Pero no, sí, yo me daba de hostias. No has pensado en alguien, seguro que has pensado en alguien. Sí. ¿No quieres decirlo? No, o sea, bueno, no sé. Pensé, o sea, igualar, no porque la tenga rabia ni absolutamente nada, pero por ver más o menos con lías y cora. Y de hostias. Podría dar bien de hostias. Pero preferirías pegarte, claro, condiciona tu respuesta ahora, con alguien que te lleves bien o con alguien que te lleves mal. Porque es distinto, porque con alguien que te llevas guay, dices tú, bueno, notamos aquí, luego somos amigos, pero con alguien que tengas tirria, dices tú... Yo he tenido el miedo, si me llevo mal, en plan, digo, es que me voy a pegar y me voy a llevar peor y va a ser todo a mala hostia y va a ser todo tensión. Pero si te llevas bien, me los vais a dar de hostias y luego vas guay. A mí me costaría mucho dar a alguien que me cayera bien. Claro, pero piensa que, o sea, la gente rollo de internet que conozco yo... Es gente que me puede caer bien, pero no es mi colega, entonces le da igual pegarle un puñetazo. Contra Mr. Jägger, no, contra Mr. Jägger no creo que estuviera. No, ese está muy fuerte. Ese está muy fuerte. Bueno, otra de... Leto contra Mr. Jägger, vaya con parte. No, no, no. Pero Mr. Jägger sin filtros, en plan, que fuera loco. No, con un tutu, ya se lo pido. Mr. Jägger con un tutu... Modo Berserker. Sí, sí, sí. Contra varias Letos, igual cuatro Letos se bajan un Jägger. No, no, no. No, diez mínimo. Diez. Pero tú has visto a Jägger, no, no, tú no has visto a Jägger. Vale, pero te enganchan dos Letos a Jägger y no se puede soltar de las dos Letos. O sea, me refiero, depende del espacio que sea. Si tiene mucho espacio para poder correr y tal, sí os puede bajar, porque os va quiteando, te paga una hostia a una, luego a otra. Pero si estáis reducidos... Puede ser. Y ahí sí que os dejamos uñas al atleto. Ahí sí, ahí sí. Claro, y en cuanto veas al ojo un poco tal, no sé. Bueno, otra fumada de estas, de preguntas así, fiescas. Yo el otro día se me ocurrió una que me parece bastante buena, así que te la voy a hacer. ¿Qué preferirías? Sueños comunes, casi todo, que cada vez que soñéis, pues estáis todas en el mismo sueño y a la mañana siguiente lo podéis comentar y todo. Pasan las cosas que os pase soñando. O controlar todos los sueños que tengas. A controlar los sueños. ¿Para qué quieres tener un sueño común? Todo el mundo ha dicho controlar sueños. Yo diría sueño común. No, pero el sueño común está guapo, en verdad. Claro. Porque es como un rol. Claro, te pasa una película cada noche. Digo, me te das que te haga robar y a rolear. Claro, claro. Lo hacemos, dale ahí. La otra. Lo más técnico es un momento. Le doy, le doy. Si hay que darle, le doy. Bueno, ya. ¿Ya? Vale. Vamos a hacer directo. Está bien, está bien. O sea, sueño cooperativo, con tus colegas, algo que no vas a hacer nunca seguramente. Claro, si sueñas que vas a la biblioteca, pues vaya puta mierda. Cada vez le toca el sueño a un colega, ¿sabes? Y cuando le toca a tu colega más cercano, estás en el sueño y aparece tu madre. En una cama, ¿sabes? Y es el sueño de tu colega. Y lo vivís todos a la vez. O algo así, ¿sabes? Empiezas las pesadillas y todo. Sueñas cosas turbias con tu madre. Yeah. Raro, ¿eh? Claro, claro, por eso. Estás a merced de otra persona, completamente. Bueno, a ver, va a contar tus sueños. Cotillear los sueños de otra persona estaría muy guay. Claro, cotillearlos sin entrar, modo espectador. Sí, sí, sí. Que dicen mucho de una persona los sueños, tío. En plan… ¿Tú no crees que sean aleatorios? Yo es que cuando mis amigos a veces me cuentan un sueño o una pesadilla así que han tenido, yo veo siempre más allá. Y digo, esta persona está preocupada por esto o esta persona tal. O sea… Como eres de esas de libretita, ¿eh? Siempre veo cosas. Entonces, cuando me lo cuentan, yo me callo y digo, ya, ya sé. O sea, tú, pues eso es un poder prácticamente, ¿eh? Y coincide luego. Luego de repente te viene el tío, ¿eh? No, no, yo sé. O sea, yo cuando me cuentan sueños sé perfectamente por qué cosas está agobiada y por qué no. O sea, si tengo… O sea, es lo horóscopo. En plan… No, 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 que va. O sea, eso es… Sabe cosas, sabe cosas. Claro, si sé cómo le está yendo en el curro o lo que sea, o con la piba o tal, y de repente me cuenta un sueño que dice, sí, es que de repente me agobié porque lo que sea. Pues ya como que relaciono. Joder, pues qué guay. Un amigo así para todos, ¿eh? Por favor. Sí, horóscopo, si eso crees. No. ¿Terraplanismo? No mucho. Está muy de moda ahora el terraplanismo de los podcast. Oye, oye. ¿No habéis visto nada para contar así? ¿Los vídeos en…? Inventa tú una teoría de esas, tío. Oye, que se hagan viral. ¿Has visto los vídeos en Twitter ahora de los dos… Son dos chavales hablando de terraplanismo, de reptilianos, de no sé qué? No, o sea, bueno, pero supongo que habrá un podcast de dos imbéciles hablando de terraplanismo. No, pero son dos… ¿Vosotros? No, no, no. Ah, va. No, 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 no. Ojalá, ojalá no fuéramos. No hemos hablado de terraplanismo nunca. Digo, les he llamado a Inventa. No, no, no. Son el… Pues los llevan los que tienen los podcast estos pro con cámaras de cine y su puta madre, pues les llevan a esos dos, que es una pareja, pues que cuentan teorías, ¿no? Y dicen, pues qué. Uno dice, yo he visto con mis ojos un hombre que se ha transformado en león. Otro dice, yo he visto un cubo en la Antártida, he ido a la Antártida y hay un cubo gigante donde… Un cubo me suena. Tiene que salir por ahí. Pues son increíbles. O sea, yo eso me los trago… Es que no puedo parar. O sea, son mi TikTok. Es que los dicen convencidos. Es que me lo pongo y digo, pasan dos horas y digo, Dios mío. Hostias. Que te empiezan a hablar de Antártida, que sigue la reina de Isabel II, que se come a bebés, no sé. Encima, claro, van enlazando temas de forma completamente random. Y hablando de bebés, Michael Jackson. Es un bebé. Un bebé toda su vida, sí, sí. Mira, lo último que dijeron fue eso, que Matthew Perry fue un sacrificio en un ritual. Buena idea de quién es Matthew Perry. El de Friends. Muy hace poco. No veía Friends. Yo no he visto Friends tampoco, pero bueno, se hizo muy vera el tío en tele. Bueno, que lo sacrificaron. Pero muy joven y tal. Además, ¿series tú que bicheas? ¿Series? ¿Es de tragar las series? Pues sí, o sea, alguna serie me veo. O sea, ahora estoy viendo más pelis antiguas. Me estoy viendo a lo clásico, rollo Pretty Woman no la había visto en mi vida. El diario de Noah no la había visto en mi vida. O sea, quiero... Pero series, mira la de Big Mouth, me flipa. La Big Mouth me parece muy seriote. Está muy bien. Yo la última temporada la vi, pero bueno. Sí, esa y la de... Family Guy, desde el... Sí, 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 sí. Y luego es que quitaron de Nefri's Love the Food Park, tío. Estaba viendo esos partos. Food Park, sí, pero es que me jode, tío. Sé que es la gracia, que es acutre los dibujos. Pero me jode, tío. Porque... Hubo unos diálogos de sopa. Ya, me meto una gracia en rollo Los Simpsons, tío. Para mí sería... Es que lo veo muy infumado. Pero igual pierde la esencia. Igual que el anime, tío. Yo con el anime no termino de... O sea, es que es una locura. Sí, o sea, alguna... Me he visto... Sí, o sea, me he visto Initial D. En rollo cochecitos y tal. Luego me he visto un par de pelis de estas de amor de... Your Name, las... Niñas, de... Sí, alguna de esas. No, hombre. No, no, no. Alguna de esas y... Ya está. ¿Qué es? Creo que alguna más me he visto. ¿Quién más? Tampoco muchas. No, bicho muchas. No, tío. Yo le di una oportunidad a Shingeki, ¿quién? Está top, tío, ¿qué tal? Sake you. Shingeki, bro. Y el tercer capítulo, tío, cuando estaban... ¿Tú lo has visto? Ah, pues, bueno. Cuando no te llaman, no... Es el tercer capítulo. No es spoiler. No, pero Shingeki va lenta, eh. Pero Shingeki tienes que aguantar hasta el 10, por lo menos. El color del laberinto, mal. Hay que ver. Esta es Shingeki, mucho mejor. Lo sé, vale. Hemos hablado antes de deportes. Y yo vi un vídeo tuyo en TikTok en el de Kandong. Vale. Y es que a mí el de Kandong, o sea, me encanta. Porque el de Kandong te vuelve un niño. O sea, yo voy y me pongo a jugar con todo. Con un balón, una pesa, o lo que sea. Y te quiero preguntar, ¿cuál es tu actividad favorita para hacer un de Kandong? ¿Actividad favorita para hacer un de Kandong? Es muy buena pregunta. Ola o en grupo, lo que tú quieras. Es muy buena pregunta. A ver, yo antes era... O sea, yo antes tenía un plan, o sea, hace tres años, que era el irme a jugar al baloncesto al de Kandong. Pero como plan. Sí, yo iba con mis colegas al de Kandong, cogíamos la pelota y jugábamos al baloncesto porque no sé a qué de Kandong íbamos. No sé si al de Arganda o a qué. Estaba justo como la pista de baloncesto cerrada. Pero había cancha. Sí. Cancha entera en un de Kandong. Gozando, gozando. Tenemos solo una canastita puesta. Sí, pues no, no, no. Había una cerrada que era la hostia. Y el balón lo cogíais de ahí dentro también. Sí, sí, sí. Hasta las zapatillas se ponían de ahí. Se cambiaban, se ponían en el uniforme. Se ponían los leggings. Sí. Esa y luego... También me gusta mucho ir a donde la pesca. Con el gorro y el... Y macho. Y los chalecos estos. A mí también los bichos. Y las botas, tío. Sí, sí, sí. Pero ahora que lo he pensado, claro, puedes hacer cualquier cosa en el de Carlón. Vas con una cámara y dices, no, que estamos grabando un anuncio. Hombre, no te dejarán grabar un anuncio por todas partes. ¿Un anuncio? Pero para el de Carlón. Dice, nos ha contactado tu jefe. Estamos grabando aquí. Ah, ya. Bueno, deberían tener un aviso seguramente. Con aviso. Pero luego hay mazos sitios que me he dado cuenta cuando voy a hacer promos y no sé qué, que digo, no tienen ni puta idea de que yo estoy yendo aquí a grabarlo. Oye, es que me podría inventar cualquier mierda, ¿sabes? Hay muchos más ilegales. O sea, luego ya te das cuenta que se puede hacer. O sea, con la de ir a grabar, esa la tiré yo una vez porque, eso no lo hagáis porque está mal hecho, pero el cine, supongo que lo ubicarás, está un poco más alejado del resto de la ciudad y tal. De cuadernillos. Sí, de cuadernillos. Y pues, iba con mi colega Alvarito, íbamos al cine y para volver, rápido, cogíamos un carrito al campo e íbamos en carrito por el carril bici. Y hasta que una vez nos paró la policía y teníamos el plan todo en la cabeza pensado de, bueno, vamos a decir que vamos a grabar un videoclip que luego lo devolvemos. Paró e hicimos los dos. No dijimos ni nada. Y al final se nos jodió. Pero ese era nuestro plan, decir, vamos a dar un anuncio de... Si el carrito es tuyo, pues haz lo que quieras. Alquilas en un sufructo cuando metes el euro. Ya, pero se los compra para ellos. No, 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 no. Tú en Guadabob tienes carrito para comprar. Robado. Pero la ha mangado. Robado, claro. Pero si no tienen el logo de ningún supermercado, los coges y ya está. Ahora se frenan, ¿eh? Ahora tienen... Ahora no lo he probado, pero he leído que sí. O saben del recinto, que joder. Y en los mercadonas y estos sitios que tienen rollo rampas de escalas mecánicas, cuando pasa la escalada mecánica, se frena. Qué locura. Qué tecnología. Que tendrán como una ubicación. Sí, tiene que ser muy caro. Entonces un carrito. Ya. Bueno, pues a robar carros. Te llevas un carrito de esos sin rodar. Así ahí viene el FBI a tu casa. El carrito. Te llevas a pulso. A ver si está top. Ya se ha preguntado. Wenis Leto. Ah, Wenis Leto. Sí. Claro, tu nombre. Ah, Wenis Leto. Sí. ¿Cómo se te ocurrió ese pedazo de nickname? Me parece un pedazo de nickname, la verdad. Pues mira... Hay nadie que usa ese estilo. Empezó porque me cambié de cole. En plan, me cambié de Insti. Y yo, claro, mi usuario era Lore Skater barra baja Belilla. En plan, era el usuario más caro. En plan, pues típico usuario de fumar pitis en el parque. Y me quise cambiar el nombre para llegar al instituto y tener un nombre un poquito más con prestigio. Como en el instituto, o sea, tenías nombre de fumar pitis en primaria. No, no, no. Rollo, fue del salto de... Me imagino así en el recreo diciendo, qué duro está Kono. Leto Skater. No, no, no. Fue del salto de tercero a cuarto de... No, de cuarto a primero de bachillerato. O sea, fue de cuarto a primero de bachillerato. Y, claro, había un chico que me gustaba, que tenía el nombre, que era rollo Juan. Y entonces arriba ponía This is. O sea, era This is Juan. Yo soy Plex. Es que se está muy cómplica. Se llamaba This is Juan, por ejemplo. Y entonces yo dije, ah, digo, esto de poner algo así como en inglés al principio y luego tal. Y entonces dije, where is leto. Y ya se ve loco. Es que where is... Es que... La copia, eso... Ya es pionera en el where is por ahí. Yo ahora veo un mazo de where is por ahí. Es una locura. A por moda, supongo. O sea, en nuestra época, bueno, la mía, un poco más joven, se llamaba mucho el señorito. Y yo lo odiaba. Uy, yo me llamaba señorita y mi apellido. Claro, señorita, apellido. Yo lo odiaba. Es que era... ¿Eso fue antes o después del Belilla? No, eso era en Ask. Ah, en Ask. En Ask era, claro, era lore Skate, el Belilla y el nombre. No, me pilló Ask, tío. Me pilló el discrass. Ask sí que era una locura. Eso era más tarde. No, eso no. Como el Curious Cut y... No, pero Ask era la jungla. Preguntas anónimas. Claro, era como el discrass y... Sí, era... La criminal. Te pasa de moda. Tiene que recuperarse algo. Yo esta tarde subo un punto y si me lío. Yo esta tarde lo subo. Pero en la cuenta de delirios. Atena por culo, lo subo. Me da igual. Hay que recuperar todo eso. O sea, que se nos está perdiendo, tío. Y ahora estoy volviendo a subir los stories como los de Snapchat, tío. Me ha dado el venazo de coger el story en Snapchat, poner la barra, escribir y subirlo a Instagram. O sea, no sé, me da como... Es la melancolía, tío. Yo es que justo me borré Snapchat el otro día, tío. Para instalarme el Geometry Dash. Has metido un nivel nuevo, bro. Sacrificios. Decisiones de la vida. ¿Qué me dejo? ¿La aplicación de la uni o el Geometry Dash? Esa me la he borrado alguna vez también, para... Yo qué sé, vídeos de... Pero bueno. Mucha red flag, tío. Lo de los puntos y opino. Hostia. Al final, cuando eres más joven. Te los hacía teniendo novio, con 16 años. Y todavía le decía... No te deberías de poner celosa, porque es un juego. Yo estaba así, me liaría, no me liaría. Pobre chaval. ¿Qué más red flag, tío, tenéis por ahí? Red flag así conocida. Es que no quiero ir a las tópicas. Claro. Las tópicas siempre son muy red flags. ¿No tienes alguna así curiosa? Red flag. Es como fetiche al revés, ¿no? ¿Sería? Sí. Podría ser un fetiche al revés de la red flag. Claro, porque no es una red flag normal. Sí. Porque hay cosas que te gustan... Pero las red flag suelen ser más de actitud. Más de actitud. ¿Qué lleva puesto? Yo qué sé, tío. A mí que se me pinta sin va a tirar el pelo. Tú, a mí, una red flag que flipas, me parecen los... O sea, vamos a hablar de pantalones pitillo, pero no vamos a soltar la de los pantalones pitillo, ¿vale? Ah, sí, vale, sí. ¿Tú sabes los pantalones pitillo estos que vienen ya rotos y con gotas de pintura? En plan como con salpicones de pintura. Ya, ya, es lo que dices, sí. Ruyo que vienen con hasta un color fosforito ahí que te meten, tío. No te imaginas. No, 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 no. No, pero tengo uno de esos, pero ya... Yo ni me valen. Iba por épocas. Eso me parece una locura. El este. Yo, tío, he visto ahora una nueva moda de pantalones como si estuviesen manchados de tierra. Como si estuviesen sucios, desgastados. ¿No los habéis visto? Seguro que los habéis visto por ahí, tío. Creo que tengo unos. ¿Y no? Sí. Que no, yo no me meto con la moda ni nada porque seguramente me acabo de comprar uno. Me los compré y luego después me dijeron parece que vienes de la obra. Y yo dije... Vienes del campo de estar ahí la tarde. Sí, en plan, yo no me había dado cuenta. Y ya ahora cada vez que lo veo sí que me lo compré. Pero lo compré sin verlo. Prima, tú tienes un estilo de vestir peculiar, dirías, porque no es normal. A mí me mola, la verdad, la camiseta que llevas hoy está bien guapa. ¿Para qué vas a decir, Jimmy, que no estás invitada? ¿Es el de Zara? Es el puto Zara. ¿Qué dices? ¿Qué cojones? Luego de Fora y todo. Yo pensaba que era de un equipo de fútbol o algo. O de... No, ni puta idea de fútbol nosotros. No, de fútbol sí. ¿Sí? De moda menos. Yo de LOL. ¿Jugás al LOL? No. ¿Es Red Flag jugar al LOL? Poco. Joder. Yo estoy ahora con... Ibai se ha pillado otro equipo nuevo y estoy ahora con un hype, tú. No van a jugar ahora contra los franceses, con España-Francia. Ya. Que 2024... 2023 fue el año que se acabó ya el machismo de humor. 2024, vía libre para el racismo. Hubo mucha pelea por quien es más machista. Twitter... Joder. Pero la gente... Algunos no lo sabían. Algunos participaron sin saberlo. Les salía natural. Bueno. No vamos a estar tampoco ahí, que nosotros no hacemos polémicas. Aquí nos hicimos nosotros virales porque hacemos juegos de lógica. No sé si sabes alguno. Si lo has bicheado por ahí. No. No. De nuevo viene. ¿Qué duro puede ser esto? Dale el típico. Yo soy malísima con los juegos. Soy trícima. Tienes que adivinar el resultado. Hay gente que sufre con esto. No, yo lo paso fatal porque... No son matemáticas ni nada. No, no, sí. Ya sé. He visto el de Claudia García. Por si no me lo quieres repetir. No, no. Pero si no lo has repetido. Es otra cosa. Ah, vale. Pues ya está. Si no sabes ninguno, no tengo uno personalizado. Porque si no tengo uno... Vale. La clave del juego es esto. No me jodas. No, no, no. Esto es cero, uno, esto es dos, esto es tres y esto es cuatro. ¿Qué número es esto? Tres. Cinco. Voy a dar con la cámara también. Esto es cinco, ¿vale? Vale. Vale. Este... Este es dos. Guay, ya está. Vale, vale. Lo voy a enviar. Este... Este es dos. Este es uno. Me encanta porque me estás mirando en plan para que lo pilles. Es que no lo voy a pillar. Lo estás mirando, lo estás mirando. Este. Cinco. No me acuerdo. No me acuerdo. Estoy perdido. Es cinco gente, la gente no lo sepa. Uy, vale. Un poco la quehada. No, este es The Wild Project. No, no sé. A rockear, siempre. Este es a rockear. No, sí es cinco, es cinco. Vale. Sí. Sí, es cinco. Y los OGs del chat se lo saben. Ese... Es dos. ¿No? No, 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 chaval. No, no, no. Vale, te lo digo ya para que se lo hagas a tus coleguitas también, que eso está guapo. Lo siento, ¿eh? O sea, se me da fatal esto. Te estoy diciendo todo el número anterior que sale, ¿sabes? Es decir, si te hago yo, ¿qué número es este? Cabrón. Claro, por eso la clave del juego es esto. Porque esto no es cero, esto es la clave del juego. Cero ya es esto. ¿Cómo que esto es la clave del juego? Y la clave del juego es que esto no es cero. Esto es la clave del juego. Pero ya es esto, esto es cero, esto es uno, dos, dos, tres. Ah, vale. Y luego, después del cinco, te he dicho esto. Tú, ¿ves? Sí. No, este es cinco. Ah, vale. Claro. Pues cuarenta millones de visitas, pío. Ya, tú. A la vez. ¿Estás dado cuenta, no? Qué loco. Tienero fácil, venga, tío. Tienero fácil, no. TikTok, ¿cuánto? ¿Tú tienes TikTok monetizado? Sí. No sé cuánto paga TikTok, ahora mismo no lo tengo yo. Ah, puta mierda. ¿Te pagaré 500 euros en un año? Ahí metí. ¿Cuántos vistas? Pero bueno, ahí hay 500 para cuando, yo qué sé, quiera comprar unas chuchas. ¿500 vamos en chuchas? Vaya puta chuchas, tú. Estoy iniciado, tío, me sale también ahora en TikTok mucho lo de las sillas estas que te dicen, haz una fiesta. Y luego la siguiente te dice otra vez la ya, que sea más divertida la fiesta. ¿Sabes? Que sea más divertida más. ¿No lo has visto? Con imágenes. Es que son de pago. Yo he visto el de los fondos. El rollo que lo ponen y es de el fondo. Y te sale este fondo, sí. Y se puede hacer que la fiesta sea más divertida. Pero le pides que genere una imagen y dices, hazlo más, tal. Yo vi uno que era, haz un gato feliz, hazlo más feliz, más feliz. Y así va generando gatos. Hasta que un gato era la felicidad. Sí, que se veía el universo. Un gato fén en el universo. Me salió como un ecuatoriano. Me decía, haz un ecuatoriano. Un ecuatoriano más ecuatoriano. Y luego un ecuatoriano más ecuatoriano. Y salía como un rey ecuatoriano. Era muy loco. Y sale el súper ecuatoriano. Y ahí ya se pone un poco racista. Si te pides. Joder. No, pero te parchea, ¿eh? Yo el otro día intenté pillar a ChatGPT. No sé con quién estaba aquí en mi casa. Bueno, ya hago yo guerrillas y eso. Y le estaba diciendo que era cachondo. Algo jorna y tal. Dice, yo no estoy para eso. Y le digo, no, no. Si con que me hables, ya solo me pongo cachondo. Me digas lo que me digas. Dice, no, no me puse utiliza para esto. Y yo le digo, gracias por tal. Estaba callado, tío. Yo callé casi a ChatGPT. Me respondía con monosílabos ChatGPT. No, pero sí. Si en verdad no existéis una persona y estábamos otra. Son todo chinos, tío. Ahí escribiendo, contestando. Oye, pero es terrible. Creo que es la primera persona que escucho decir eso. ChatGPT así a cargármelo. Y decirle. Ponme cachondo, ¿eh? A mí no me dais ningún tipo de miedo. Ponme cachondo por la cara, ¿eh? Díaz, a mí no me dais ningún tipo de miedo, ¿eh? A mí todo esto de que habléis por favor a ChatGPT, yo lo trato como un esclavo. Yo le saludo a ChatGPT. Por cierto, para la gente del chat, que estéis sin hacer trabajos universitarios, ChatGPT tiene marca de agua. En los textos. No, lo aviso, sí. Cuando a ChatGPT le pedías, hazme un trabajo sobre la generación del 27. Sí. Pues ese texto tiene como una marca de agua, como las fotos que va por detrás. Y si tú ves ese texto, te dice. Vale, pues lo pasas al traductor, lo traduces al... Claro, tenéis que pasarlo por una segunda ida para que ya se quite la marca de agua. Hostia, qué loco. Buen tip, ¿eh? Que si no os pillen. Sí. Sí. Pues no sé, tiene... Yo tengo seccióncita, que la tengo que buscar porque... Bufono leyenda era, ¿no? Bufono leyenda. Sí. La última vez os gustó mucho. ¿Sabes el control? No. O me voy bufono leyenda, ¿sabes? Yo voy a jugar un partido de fútbol. Vale. Lo voy a dar todo. Me voy a tirar la camiseta. Si tengo que tirar una... Es de a tomar por culo, lo voy a tirar. Vale. Me voy bufono leyenda. Vale. Pues esto es una historia. Esto es una... Te voy a contar una historia y tienes que saber si acaba... Bueno, tienes que... ¿Se acaba bien o se acaba mal? Acaba en bufono, acaba en leyenda. Sí, sí. Esto es... Pero esas historias, ¿dónde son? ¿Las has hecho tú? No, son de internet. Son historias reales. Vale. Por ejemplo, el que hicimos la última vez fue de un chaval, un inglés, que ahorró todo su dinero y fue al casino y lo ha puesto todo al rojo. Vale, vale, vale. Y ese ganó. Este es... Pero ahora lo has condicionado porque ahora va a ser bufón. Porque si la última sección fue... No, porque conté otro... Muy bien. La última vez hicimos dos. Es que la última vez conté otro también de un guardia civil que cojó... 9.000 euros de una operación policial, lo se apostó y lo perdió todo. Es verdad. Vale. Pues que hemos dejado neutras la psicología inversa. Ya está. Vale. Esto es otro hombre porque, bueno, así es nuestro... Pero chicos, lo siento. Que apuesta... Esto lo hemos pensado todos. Apuesta a que pueda aterrizar un avión sin ver. Era piloto y apuesta con sus colegas a que pueda aterrizar el avión sin ver. Entonces pide que le tapen todas las ventanillas, que le pongan cartones. Un inciso. ¿No era mejor ponerse de una venda? Ya, pero eso es... Iban a reír. Es que eran rusos. Los rusos dijeron no. Entiendo, entiendo. Así le construyó un avión opaco. Buspón o leyenda. ¿Cómo acaba, chicos? Ah, vale. Ya está. A ver si le sale la introducción. Vale, a ver. Pero sí... Bueno, es que sí. Pueden haber matado. Son rusos. Pero es verdad... Es una cosa que también queríamos los hombres. Lo típico de... Te calientas y no hay huevos aterrizarlos sin ver. Sí. No sé. Es verdad, pero es que... Rip, bufón, leyenda. No, bufón no. O sea, tiene que acabar en leyenda porque, o sea, muy seguro tienes que estar de que lo puedes hacer para hacerlo. Claro, y que luego se cuente la historia así tan... No, porque si dicen, se ha matado un avión y era porque habían tapado... Claro, no, no. Tío, y encima llevaba pasajero. Claro, leyenda. Ah, leyenda, leyenda. Leyenda. En 1966... Hostia, es que con la fecha igual sí se antoña. Acaba en tragedia, 62 fallecidos. La pata no la vi. ¿Qué? No me jodas, había paquete y tú. Es que eso no lo quería contar porque condicionaba la historia y me parecía más gracioso así. Ah, vale. 62 fallecidos. El piloto no murió, hijo de puta, también. ¿Hala, en serio se salvó el piloto? Se salvó él. ¿Cómo se salvó el piloto, tío? Que no ve la tragedia. La tragedia de los Andes. Salva. La pistola. Sí, bye. Ahora está todo el mundo... Ruta soviética, sí, sí. ¿Tú nos comerías? A ver si tengo hambre y tengo... O sea, mi vida va por encima, sí. Leyenda, entonces. Tío, me gustaría traer a un superviviente aquí, tío. Pero uno de verdad. Claro, claro. Primera pregunta, ¿qué sabe el pito literalmente? Perdón, perdón, perdón. Bueno, ya pasa mucho tiempo, ha prescrito, ¿no? Ya se puede hacer chistes de eso, ¿no? Sí. Sí, yo qué sé. Es una peli de... Es una peli, tío. Son máquinas, tío, todo. Bueno, ¿no quieres hacer alguna proclama, algún...? ¿Qué? ¿De qué? Que es una proclama. ¿Es una proclama? No sé. Algo, un anuncio, un... Lo que tú quieras decir. Bueno, no, tampoco. Porque te salgo cojo. Usa este escaparate. Este escaparate que es internet. Qué bueno, yo estoy chilling. ¿Queréis vosotros decir algo? ¿Decimos algo? Yo no veo para nada. No. No tengo ningún consejo. El 29 viene otro invitado, no vamos a decir todavía quién es. Porque ni él lo sabe. A ver si él sí lo sabe. A ver, le tenemos que secuestrar. Ha ganado BDS, vale, pues de una. Leto, vente a la UH Project. ¿Te vas a venir a la UH Project? Sí, me tenéis que avisar. 27. ¿En qué cae? ¿Lábado? ¿Lábado? ¿Ven caer en viernes? Sí, vente. Vale. Vamos a las pulseras, son las que necesites. Proclámate algo, Leto. No, no, no quiero proclamarse nada, ni un consejo. Es que aquí siempre terminamos poniendo en este aprieto, por así decirlo. Pero bueno. El programa entero es un aprieto, ¿eh? Dejo el juego de lógica... Aquí puedes decir lo que quieras. A ver, ¿qué os puedo decir? Las funas no existen, ¿vale? Solo es publicidad. ¿Eh? Solo es publicidad. Sí, es publicidad, son los padres. Las funas no existen, o sea, que sepáis que criticando y haciendo todo eso no vais a conseguir hundirle la vida a nadie. Ya está. Y que es imposible. O sea, ¿cuántos influencers, bueno, creadores de contenido, conocéis que han funado y que han dejado las redes? Alguna caída. que no sigan haciendo lo que hacían. Raúl. Que hayan cortado. Un tío del internet, Raúl Zampano, ¿no? Que no salió de las redes. Raúl, no sé. No fue por cunas. Yo creo que sí fue por cunas. No fue por cunas. No fue por cunas. No fue por cunas social o por... Pero... Bueno, sí. El caranchoa. Uh. El caranchoa. Sí, lo del caranchoa fue heavy, pero yo creo que ha sido el único. El otro, el de la apuñalada, el Yao Cabrera. Es... ¿Te ha desaparecido también? No lo sé, ¿qué haces? Sí, y el que le dio pasta dientes metida en un oreo a vagabundos. Vale, bro, sí. Claro, pero es que esos son merecidos. O sea, claro. Qué locura. Pero mira Plex, Plex es el caso contrario. O sea... Mira Chocas, pero Plex lo supo revertir. Puey, Casoncio, el Chocas, ¿eh? ¿Has visto el vídeo? El Chocas es un maestro manejando la funa, ¿eh? Como nos bailamos todos a la boda del Chocas, ¿eh? Me dio mucha envidia al puto Chocas, tío, cuando vi el vídeo de la casa. Yo me alegro mazo por el Chocas, tío, porque se le... O sea, se le percibe una persona muy humilde, tío. En plan, estaba viendo el vídeo de lo de la casa y digo, tío, es que creo que es de los únicos de internet que me alegro de que le vaya bien, tío. Qué locura, ¿te cae mal todo el mundo excepto el Chocas? Tú, el Chocas es una maravilla. O sea, muy poco valorado. Soy el único que piensa que su casa nueva es el plazo del show de Truman. O sea, todavía viene así. Sí, sí. Es verdad. Es loco. Y aquí tengo la cama, aquí tengo una tele y aquí una webcam, por si acaso algún día tengo que hacer contenido. La tele saliendo del test. Es que es totalmente de coño. O sea, vayas donde vayas te apunta una cámara. No tienes privacidad en ningún momento. A ver, es un tío obsesionado con ser el mejor y crear el mejor contenido y el mejor estilo. Pero es que... Lo que sé, y tiene pasta. Pues caga eso. Lo que ha hecho en su casa. Te queda algo así. Una webcam, una cámara que nos ha dejado que a media hora se para y parpadea. Sí. La verdad que con otros, con un cuarto de la casa del Chocas, con un cuarto. No, sí, literalmente un cuarto. Es que ¿cuánto vale? Dos millones dijo que vale. Dos con dos. ¿Cuánto? ¿La casa de ahora? Con reforma y todo. Es que es un ático dúplex en el centro de Madrid con terraza de puta madre con barba a goa y la reforma la tiene que costar una puta. Venga, la after party de la UH Project en casa del Chocas. Vamos, de una, Chocas, vente también al UH Project. No jodas, imagínate. Me quería tatuar, bro. Porque ahora que tienes más de tatuajes, pero es que me dan pánico las agujas. Yo también tengo pánico a las agujas y estoy tatuada. No se nota, ¿eh? Yo, o sea, la última vez que me sacaron sangre me tuvieron que sujetar entre dos auxiliares. Yo en las vacunas del COVID me desmayé en el Wissing Center. Y como pinchaban a uno y al sacar la aguja salieron unas gotitas. Ah, no rayes, no, no puedo. No, 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 que soy una locura y me desmayé. Bueno, sí. ¿Cuántos tatuos tienes tú? ¿Los cuentas o no...? No, no lo tengo contado, pero tendré 12... Una tostadora. Puta madre, ¿te tienes una silla de un bar de puta madre? ¿Tienes tu ventilador? Ahí está yo. El ventilador, sí. Eso lo vi en TikTok y dije... La silla de bar me flipa, ¿no? No me lo creo. ¡Qué locura! La silla de bar, sí. Pero ¿en qué momento decías hacerte un ventilador? Mira, pues es que... Es como calor. No, no, no. El ventilador, volviendo a lo de los sueños, yo tengo una teoría... O sea, sí, soy filósofo ahora. Y es como la teoría de que los sueños proyectan cosas que tienes que hacer en la vida real. Uy, la hostia, pues eso. La teoría... O sea, pero... Y dijiste, tengo que hacer un ventilador. Es el momento. Me soñé todo el rato. Y soñé que me tatuaban un ventilador. En verano tenía mucho calor, o sea, yo estaba sudando en mi cama y me... Una pesadilla de que me estaban tatuando un ventilador en el brazo. Era una pesadilla. Y cuando me desperté dije, coño, en verdad estaba mazo de guapo. Y me lo tatué. Y luego a partir de ahí es verdad que a lo mejor de esto que sueñas que te levantas y te comes una tostada con una mermelada o... Pues digo, bueno, si he sueñado, eso lo hago. O sea, como que procuro... Ay, ¿te tatuas una tostadora? Sí, o si sueño... ¿Eh? ¿Te tatuas una tostadora? No, eso no. Los demás no tienen ningún. Ah, vale. Digo, vas soñando todo. Son mierdas para... Venga, tinta. Es el workbook. No, no, no. Pero sí, rollo como... Ir haciendo lo que dicen los sueños. O sea, mientras puedas, claro. Si a lo mejor sueñas que llevas una ropa puesta, ponértela. A ver qué pasa. Sí lo puedes hacer, pero claro, si empiezas a soñar cosas más macabras... Hombre, no. A lo mejor que te tiras de un edificio a ver si vuelas, pues no, pero... ¿Y es Johnny Invisimal? No. Es un Digimon. Un Digimon. Un Digimon. O sea, los Invisimals. Qué buenos. Lo que Banger era los Invisimals. ¿Es español los Invisimals? Porque puede ser el mejor invento del mundo. Por favor, que alguno lo busque. ¿Son españoles? Yo lo he dicho alguna vez, no sé si lo dije aquí, es uno de los juegos mejores pensados de todos. O sea, jugar con la PSP, con la cámara, enfocando colores, que sea realidad aumentada... Y encima para los padres venía de puta madre, porque es coleccionar cosas de los niños y no tienes que gastarte dinero en comprar las cosas, porque Skylanders ya era comprar el Skylander, que es lo Gormit y... Pokémon, mejorado. Es difícil comprar Pokémon. Un mejorado, eh. A mí me encanta Pokémon. Polémico. Ah, pero sí, los Invisimals... Y yo creo que es español. Yo diría que los Invisimals es mejor invento... A mí algo me sonaba de que los Invisimals podían ser Cataluña o algo así, como que eran como... Había un juego que era en Barcelona. O de Barcelona, los Invisimals... porque la historia eran de Barcelona y entonces igual sí puede ser español. Yo juraría... Me suena a mí lo de los Invisimals. De hecho, sí es española. Sí, sí. Ojo. Pues, bro, escúchame, mejor que la fregona, eh. Aquí de inventos españoles es que tenemos la fregona, el traje de astronauta, los Invisimals... ¿La fregona es española? Sí. Le pusimos un palo a la valleta. Mucho. Le pusimos un palo a la valleta. Una apertura de ajedrez también tenemos aquí inventada y el traje de astronauta. Es que el traje de astronauta igual compite con los Invisimals, eh. Igual eso ha hecho más... Muy poco útil. Yo mejor la fregona. El chupachuf. Mucho mejor los Invisimals. Chupachuf. ¿Ha dicho Ralf por ahí? Yo un día soñé que dibujaba al ETO y el 15 de agosto de 2022 le hice uno. Lo subió a Twitter y le gustó. Ah, bueno, pero es que yo le doy me gusta a todo lo que me mandáis. Eso, que no tiene mérito, Ralf. Que no eres nadie. No eres nadie, le da me gusta a todo. No, no, pero que no es ninguna suerte que yo le doy like a nadie. Siempre doy like a la gente que me manda cosas. O sea, no... O a lo mejor la historia de sí, lo vi, me acuerdo. Ya, pero ¿qué hago? Le doy like porque mis likes son súper exclusivos y solo doy like a tres cosas. No, alguna vez me han hecho un dibujo y he dicho... Quiero darle la gracia. Si no es subirlo. El dibujo en plan que es intento de que quede bien y queda cutre. Claro, porque el dibujo cutre directamente. Pero que haga un dibujo es muy tierno. Nosotros tenemos ese que no sé quién lo es. El... Ya, hombre, pero está genial. Está guay. Está genial. Ahí me hicieron uno en la época de Clash Royale. En la esquina pro player de Clash Royale. Sí. ¿Juegas al Clash Royale? A chillerato con el teléfono metido en el estuche. Así empecé yo. Estoy igual, pero cobrando. Vaya, ¿en serio? Yo fui campeón de España. Hostia, qué locura. Por equipos. Hay que pensar un poco de vez en cuando. Mandando cartitas ahí al medio, ¿eh? Joder. No, no, no. Tenía su filación. Sí, no, es como un ajedrez. Es un ajedrez 3D. Yo digo siempre y me llaman flipado, pero es así. Nada, es un ajedrez. A ver, es más ajedrez el LOL. Lo primero que me hicieron estaba muy chulo. No parecía yo, pues me hicieron extremadamente guapo. La verdad. No era marido guapo. Bueno, ya se ha parado la cámara otra vez. Así que... Lo queremos ya utilizar este puntito para rematar. Leto, y ya tienes la proclama pensada o el consejo. Ah, bueno, sí, has dicho que las funas no existen. Sí. No sé, como consejo, no sé si... Que muy bien pastado. Sí, algo... Joder, ahora... No, no, presión total. Siéntete mal. Agóbiate. Tómate tu tiempo. No, tío, no, no, no. Vale, sí. Los egipcios... Cámara esta. ¿Qué? ¿Tú cómo eres esta? Por si te están liando, mirando. Los egipcios realmente eran gitanos. O sea, eran gitanos. Y no podemos acabar así. Yo ahora quiero seguir media hora más. No, no, no. Yo creo que está bien. Lo dejamos ahí en el aire. Vale, muy bien. Y que Mr. Tartaria y el otro investiguen. Que cada uno piense por qué lo digo. Bueno, muchas gracias a todos, chicos, por pasaros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ya has visto lo que has dicho. Ah, estupendo. Me lo he pasado muy bien. De chill. Ah, siempre haces. Bueno. Yo por mí ya. Yo por mí y cerramos ya, chicos. Que os vaya bien, chicos. Llevar cuidado, ir por la sombra y nos vemos por los bares. Hay eco, hijo de puta, que hemos terminado ya. Hemos acabado, venga. Adiós. Chao, chao, chao. MBM, you are crazy. You are crazy. Chau. 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 Chau.